A partir de los 30, la visión empieza a cambiar un poco. Y no hablamos de mirar la pantalla del celular como lo hacen nuestras madres. Esta es una manera distinta de ver la vida. La visión después de los 30. Saumerios. Para algunos puede ser un simple saumerio, pero para nosotros es la esperanza de que todos nuestros problemas terminen. Botella de agua. Esto puede parecer solo una botella de agua, pero para nosotros es el comienzo de una vida más saludable. ¿Me puede traer una favorita? Bueno, para esta. Sí, pero por eso. Agua también me puede traer. Más agua, pero acá para... ¿Cuánto parece? Dos. Pero con el agua. Agua. Papel higiénico de calidad. Por obvias razones, se explica solo. Toallas y repasadores que sequen. Pero que sequen de verdad. No como esos impermeables. Productos de Skincare. Puede que los resultados no sean inmediatos, pero a la larga funcionan. Producido. 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 Producido.